Hoy les voy a hablar de un libro de uno de mis autores favoritos mexicanos, Antonio Maldica. Objetivo Miedo. Un libro que en 101 páginas te mantendrá siempre a la expectativa. Es un libro de suspenso con un toque de terror. Un libro que muy probablemente al final te destrozará el corazón. En este libro nos vamos a encontrar con nuestro personaje principal, cuyo nombre es Esteves. Él es el encargado de corrección de estilo de la nota roja. Un día le llega una llamada de su jefe, el cual le dice, ¿sabes qué? Tienes que cubrir a tu amigo el periodista y tienes que ir a tomar fotos en una escena del crimen. Esteves realmente es algo que le agrade mucho, puesto que estaba en su día de descanso, pero no le queda más remedio que ir a dicha escena del crimen. Entonces, él todo desanimado, con pocas ganas, coge una de sus cámaras, que es una cámara antigua, y se va a tomar fotos en la escena del crimen. Cuando llega la escena del crimen, realmente se da cuenta de que no estaba preparado para lo que ve. Ya que es una escena totalmente repugnante y siniestra. Dicha escena nos muestra a cinco niños que están totalmente destrozados. Esteves toma las fotos y todo lo que tiene que hacer su trabajo, y le queda la incógnita, ¿cómo es que a alguien puedas cometer un crimen tan atrozo? Y eso está cuando se retira de la escena del crimen y ve a un niño, un niño que le llama mucho la atención. Él ve al chico y se da cuenta que es un niño de calle. Entonces da por supuesto de que quizás este niño conocía a los niños que están muertos. Esteves trata de hacer caso a este niño, pero este niño es un niño totalmente enigmático. Es un niño que no habla, que tiene la mirada perdida, que su mirada solamente la fija en la cámara que tiene Esteves en el cuello. En eso Esteves lo invita a comer, pero de pronto el niño desaparece. Este chico se le va a seguir apareciendo en diferentes ocasiones. Esteves está realmente intrigado si este niño tiene algo que ver con los crímenes. Y es así como Esteves va a descubrir qué relación existe entre el niño, la cámara, la ausencia de su amigo reportero y los niños muertos. Es una realidad totalmente aterradora, que estoy segura que Esteves nunca hubiera deseado conocer la verdad. Y pues se los recomiendo muchísimo. Si ustedes quieren leer algo de suspenso, algo con un toque de realidad cruda, deben leerlo. Algo que nos cuenta Antonio Malpica es que este libro lo hizo con la intención de concientizar a la sociedad acerca de este tema. No les quiero decir qué tema es, porque creo que ustedes lo deben descubrir al leer el libro. Les voy a leer que escribió Antonio Malpica en una parte del posfacio. Dice aquí. En Objetivo Miedo quise llamar la atención sobre uno de los crímenes más reprobables de nuestra realidad. Uno que solo debería existir, si acaso, en un mundo de la ficción. Y bueno, bonitos lectores, hasta aquí el video de hoy. Recuerden, mi nombre es Lol B, este es su canal literario de tiempo de lectura. Y les invito a leer realmente Objetivo Miedo de Antonio Malpica. Un libro del cual no se van a arrepentir. Si ya lo leyeron, me gustaría saber qué opinan de él. Si aún no lo han hecho, pues hágalo. Realmente se los recomiendo. Nos estamos viendo en un próximo video. Espero que ustedes están muy bien. Si les gusta el video, desregúenme un like, un comentario y compartan. ¡Chao! ¡Chau!